¿Cuáles son los principales beneficios de hacer este rodeo? Uno de los principales beneficios del club de nutrición es poder llevar más producto a más personas y con menos dinero. Adicionalmente dentro de tu club de nutrición puedes hacer muchísimas cosas, ejercicio, spa faciales, seguimiento, evaluación, reto de control de peso y muchas actividades que te van a permitir crecer tu negocio normal. El distribuidor independiente se acostumbra a desarrollar sus actividades de venta y reclutamiento en un horario establecido dentro de su club de nutrición. Así que es una manera efectiva de ganar dinero rápido, de ayudar a muchísima gente de socializar y lo más importante de divertirte.